Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina Pura Paloi en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un tacto, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Y entrando de una vez, quiero referirme al caso de Mamola y Manolay en el análisis jocoso. Mucha gente, ¿verdad?, ya sabe la historia de Mamola y Mamola, que en el pasado han tenido, ¿verdad?, sus encontronazos. De hecho, ya una vez, ellos se pelearon y se vio afectado el análisis jocoso. Me da mucha pena porque al final quienes sufren son los seguidores de ellos dos. Hay que reconocer que Mamola tiene muchos seguidores en el análisis jocoso y en las plataformas digitales. Porque Mamola es muy jocoso, Mamola es un tipo que hace reír, hace gozar a la gente. Pero a Mamola se le está yendo la mano. No sé si es que se le está llenando la cabeza de aquello. Pero lo cierto es que yo le voy a contar un poquito de la verdad, de lo que está pasando. Sin parcializarme, sin parcializarme, porque no quiero parcializarme, no quiero que me vean como que yo estoy del lado de Manolay. No, 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 para nada. Lo cierto es que no sé qué es lo que está pasando con Mamola, que se ha creído como mucho la película. Miren, todo viene a raíz de que Mamola ha invitado a Manolay a la plataforma de Tuvera Lío. Pero la idea inicial es que Manolay entre de nuevo a la plataforma de Adonis TV Show. Parece que Manolay le había dicho que sí, es la historia real, ¿eh? Pero Manolay dice que tiene que hablar con Alofoque, no con Manolo, porque Manolo le va a dar el permiso de que vaya. Pero tiene que hablar con Alofoque antes de ir a la plataforma de Adonis. El asunto es que aparentemente Alofoque le dijo a Manolay que no vaya a la plataforma de Adonis. Mamola se ha llenado de odio y ha amenazado con irse del análisis jocoso si Manolay no va acogiendo pique. De invitado dos días a la semana. Esa era la idea. Oigan el chantaje de Mamola. Que ahí es que yo digo que Manolo es demasiado buena gente. Claro, vamos a estar conscientes. Aparte de que Manolo es buena gente, hay que reconocer que Mamola da los números. Y que en esa plataforma de Manolo Digital, hay que reconocer que Mamola, la gente lo quiere mucho y da números. Al igual que Manolay. Pero yo creo que fue un manejo muy feo de parte de Mamola. Poner la cosa como en jaque mate. Como decir, si Manolay no va a la plataforma de Adonis, entonces yo me voy del análisis jocoso. Y de verdad que me da mucha pena porque también reconozco que esa dupla de Manolay y Mamola es instituible. Es una dupla perfecta, una dupla que le gusta a la gente. Yo no. Yo tengo un par de meses pero estoy dentro metido ahí tratando de hacer el trabajo. Otros me critican, a otros les gusta. Pero bueno, uno tiene verdad que aceptar todo tipo de crítica y todo tipo de elogios. Yo agradecido de estar en la plataforma. Yo no pretendo ponerme los zapatos de Mamola jamás en la vida. El experto haciendo crónica de arte es Mamola porque es muy bueno. Lleva mucho tiempo en eso. Yo estoy adentrándome para ver si papá Dios me ayuda y me permite. Yo hacer el crossover, ¿verdad? De hacer, porque el fuerte mío, miren. Allá me critican mucho en el análisis jocoso. El fuerte mío no es hacer el análisis. El fuerte mío es hacer comentarios. Yo lo reconozco. O sea, el fuerte mío no es hacer el análisis, sino hacer comentarios. Y a mucha gente no le gusta la forma en que yo hago el trabajo en el análisis jocoso. Pero yo lo perdono, para los gustos se hicieron los colores. Yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Quería decir eso, ¿verdad? Al inicio de esta transmisión, para que ustedes se edifiquen, porque veo a Mamola, a Blama también veo a Donnie. Veo que en el video de Manolay y Chanel y Manolo, veo también a Mamola como muy acelerado. Cosa que no ha hecho mi hermano Manolay. Y Manolay se ha mantenido bajo perfil. Pero me da mucha pena que ellos dos se separen, porque ellos dos les gustan mucho a la gente. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Y aterricen y se junten de nuevo. Por el bien de ellos y por el bien de la plataforma de Manolo. De verdad que ojalá que Mamola y Manolay vuelvan y se junten. Que hablando de Manolay, ustedes saben que Manolay cambió su vehículo, ¿no? Y eso ha traído como mucha roncha, eso ha traído como mucha envidia. Manolay tiene un vehículo nuevo que se llama La Perra Blanca. Y Manolay también le gusta mucho frontear y echar vaina. Y eso a la postre, a la gente le molesta, porque hay gente que le molesta el progreso del otro. Con esto no quiero decir que a Mamola le está molestando el progreso de Manolay. No, 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 para nada. Pero lo cierto es que hay mucha gente que le molesta el progreso del otro. Hay mucha gente envidiando a Manolay porque se compró esa guagua nueva. Entonces yo digo que se van a morir, porque ya tengo la información de que para el año que viene, a principios del año que viene, Santiago Matías le va a dar a Manolay medio millón de pesos para que compre su apartamento. Y Álvarez Gomas le va a dar un millón de pesos. Va a firmar a Manolay como jefe de publicidad de Álvarez Gomas. Oigan esto, millón y medio de pesos entre Santiago Matías y Miguel Álvarez, de Álvarez Gomas. Por supuesto, las mejores gomas del país. Que nadie se llame engaño, ¿eh? Así que ya lo saben, Manolay va a seguir progresando, va a seguir echando hacia adelante mientras que el viejito Mamola se está quedando atrás por su forma de ser. A veces el orgullo no cierra las puertas. A veces el orgullo no conviene, señores. Hay que reconocer que Mamola es una estrella, pero el orgullo no le permite, no le permite avanzar. Y ojalá y que Mamola recapacite y le baje un poquito a ese ego que tiene. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un chato, que en Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no quieres carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday en Gomas Álvarez.